con este acuerdo. Sí, bueno, la verdad que para nosotros es de mucha importancia porque sí hemos tenido con el mismo gobierno nosotros la tramitología que sí nos detiene, ¿no? O sea, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental se ponen con los condicionantes y los condicionantes y esto, y se traba y regresa el trámite porque le faltó una coma o cualquier cosa. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer más ágil toda la tramitología. Y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas por proyectos, pues también nos ayuda a que puedan intervenir inmediatamente las oportunidades en caso de bloqueos y estos tipos de cosas. Entonces, nosotros en este momento no tenemos ningún problema de trámite, pero en un futuro, porque ahorita vamos a iniciar con los procesos de visitación de las vías que van de Palenque, a Oaxaca, a Tapachula. Entonces, pues ahí en la medida que nos pueda servir, nos vamos a invocar ese acuerdo. Rafa, pero si bien los ayuda a ustedes para sacar adelante sus proyectos, ¿no representa una violación al marco legal, a las leyes, a los plazos que establecen estas leyes, los reglamentos, los ordenamientos territoriales, ecológicos, urbanos y demás? No, no, eso no quiere decir que vayamos a ser arbitrarios. O sea, sí tenemos que cumplir, o sea, si vamos a solicitar una manifestación de impacto ambiental, bueno, pero necesitamos cumplir con las leyes, si no, pues también nos van a tumbar. Lo que ayuda a esto es que sí se va a agilizar más las cosas. Pero en cinco días lo agiliza, el plazo puede ser de tres meses. De dos, tres meses, sí. Lo agiliza a cinco días. Por eso, pero, bueno, tenemos que cumplir, tenemos que ser respetuosos, porque sí lo estamos haciendo, además, o sea, pero el trámite es un problema. Por ejemplo, tú para meter la manifestación de cuatro meses te dicen, dentro de un mes la vamos a realizar y te vamos a contestar. Cuando la pueden hacer a los dos, tres días, pues la verdad, pero la ley dice un mes y ahí te vas para el otro mes y este y el otro. Entonces, esas son las cosas que nos van a ayudar a simplificar. No vamos a decir, yo en el caso de nosotros, del corredor transísmico, no vamos a cometer ninguna verdad y queremos tampoco que vaya a haber un cuestionamiento como el que tú manifiestas en un momento dado. Oye, pues está violando la ley y se la van a pasar por el arco del truco. No, eso no. Pero una manifestación de un proyecto así, ¿basta tres días para evaluar un proyecto de alta magnitud? Pues ahí lo vamos a ver. El que le va a dar, ¿para qué? No, no. Es mi interés en un proyecto, el gobierno federal que no va a decir en ningún momento a la decisión privada los proyectos. Hoy dice algo, me da la decisión de otra cosa, el papá me dio el centavo. Y tienes multimillonarios, entre bancas, por parte de la sociedad, y para la forma de férmica. Vale, la fe, la ley de esto. Y usted, José, primero, cuando tú tenías funcionar el tren patrón maya, como en el mismo, va a enfrentarse el crimen, el que va a hacer para los trenes, los atractos. ¿Qué va a hacer la sociedad para evitar todos estos crímenes que se va a representar más los que hemos decidido a los federales? Gracias, gracias. Bueno, mira, yo creo que este tema de los parques industriales con recinto fiscalizado estratégico, yo creo que los conocemos muy bien desde hace seis años, es un modelo que nos exime de los impuestos del IVA, el arancel, mientras la mercancía está adentro. Imaginémonos una empresa que hoy día se puede poner en alguno de estos diez parques o recintos fiscalizados estratégicos, y que toma nuestro café de Chiapas, toma nuestro café de Córdoba, e importa una maquinaria que en nuestro país no existe, para moler, para tostar. Y esa maquinaria no cuesta menos de medio millón de dólares. Hoy día va a poder tener su área de trabajo, va a poder poner esta planta, va a poder tomar el café y no le va a impactar en los costos de importación de esta maquinaria. O sea, que sí vamos a tener por lo menos un ahorro del 16% de la maquinaria, del IVA, las repacciones que necesitan. Y eso, estamos hablando de un ejemplo de algo, de un producto que se cree aquí. Pero el concepto todavía viene mucho más profundo. Ahora imagínense que podemos tomar algunas maderas del Perú, con tornillería de Asia, podemos poner una fábrica en ese transcurso de Salina Cruz a Coatzacoalcos, podemos hacer muebles que ya vayan preensamblados, y podemos exportarlos a Estados Unidos, podemos exportarlos a las Islas del Caribe, podemos exportarlos a Centroamérica, y no hablemos del consumo que tenemos en nuestro Estado, que son 6 mil millones de dólares en materia de consumo todos los años, que es alimentación, calzado, vestido, a baterías de reconstrucción, artículos de decoración. Entonces, eso lleva a una pregunta. ¿Invertimos? Definitivamente nos estamos parlando. Nosotros importamos más de lo que exportamos. ¿En qué momento vamos a iniciar? El modelo existe. Lo que hace falta es que utilicemos las herramientas a nuestro favor para que podamos nosotros desarrollar lo que necesitamos para plataformarnos dentro de nuestro país y a otros continentes. Hoy día, la palabra economía regional se empieza a escuchar, pero va a ser la tendencia de los próximos 20, 30 y 40 años. Si nosotros no nos integramos en la economía regional, que no solamente es que empecemos a producir y a ser autosustentables, porque eso también forma parte de esta COP de Glasgow, en el momento en el que produzcamos la huella de carbono a través de no transportar en largas distancias, a través de empezar a ser más regionalistas en nuestra producción. No vamos a lograr cambiar este impacto en el cambio climático que tenemos. Es decir, vuelvo a repetir, estas herramientas nos sirven para esta economía regional ser autosustentables como país, pero también complementarnos con los vecinos que tenemos, también complementarnos con todos estos países centroamericanos, los canideños, los sudamericanos, no solamente a los norteamericanos, para poder desarrollar un paso más allá. Y esta opción del interoceánico nos resuelve este modelo, pero vuelvo otra vez, lo he repetido muchas veces, y lo hemos repetido como copalmés, los cuatro centros empresariales, nuestro sur del estado es sumamente bondadoso. No podemos dejarlo perder. Es el momento... Y llegamos a la conclusión que el tren va porque va. Y realmente el tema del golpeteo, o estar en la oposición, o estar tirando, no nos beneficia en nada. Realmente los cuatro centros empresariales que representa Copalmex, queremos diálogo, queremos coordinación, y vamos a participar. Claro que sí, Quintana Roo es un estado muy joven, pero desde sus orígenes nos hemos quejado de que genera mucho dinero, sin embargo la infraestructura no va a la par con la cantidad de dinero que genera. Y siempre hemos estado exigiendo que queremos obras, que queremos que se nos ponga más atención, siendo un estado que nada más y nada menos genera el 40% del PIB, solo en turismo. Y nos pusimos de acuerdo, dijimos vamos a participar siempre y cuando el proyecto vaya acorde a lo planeado, pero también vamos a estar vigilantes. De nada sirve nosotros nada más que indicar lo que hay, si no estamos participando. Vamos a participar, también vamos a vigilar, y también vamos a sufrir. Esos son los principios básicos de la Copalmex. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale invertir? Para Copalmex siempre va a valer la pena el desarrollo, y por supuesto eso va de la mano con inversión. Sí, claro, claro, efectivamente. Quiero terminar de contestar. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Mira, es importante, y por eso te digo que agradecemos que nos inviten a conocer por el proyecto de este corredor, para que la ciudadanía podamos ser partícipe y trabajemos en conjunto con la autoridad, como lo hemos venido haciendo desde un inicio, en buscar lo mejor y lo mejor en seguridad para cada ciudadano que está en la zona. Y en eso trabajamos, por eso nos da mucho gusto participar, como sabes, en todo el Estado tenemos presencia con los comités de seguridad, y buscamos eso, conocer exactamente el proyecto, para ver de qué forma podemos ciudadanía con la autoridad ver las condiciones de seguridad y trabajar en ellas. Gracias, compañera. Yo quiero preguntarle, de las empresas que ya han mostrado su interés de invertir ahí en donde está el proyecto, ¿de qué giros son? La otra, ¿qué áreas de oportunidad tendrían también los empresarios de Quintana Roo al unirse con el Tren Maya? Y yo retomar también la pregunta de mi compañero, ¿qué garantía tienen las empresas de que su inversión realmente no la va a retomar después el gobierno federal y se las va a querer quitar, o echarles atrás el proyecto, o hacerles cualquier cosa y perder ese dinero? O sea, ¿cómo se está blindando el proyecto también para que las empresas tengan la confianza y la certeza jurídica de que ese dinero que van a invertir realmente va a ser para detonar un proyecto y que no después les hagan porque a Chuchita la bolsaron como ya les sucedió a muchos empresarios y se quedan también en el aire, sin su dinero, sin su proyecto y todo eso? El modelo que necesito fiscalizar lo estratégico es un modelo que viene de gobierno federal, que viene a través de la Secretaría de Ciencia, de la Secretaría de Ciencia de Crédito Público. Es un permiso que se da por 25 años y ya no se puede quitar. Nosotros ya conocemos ese modelo y no de hace un mes o de dos meses o de un año. En el país existen 18 recintos fiscalizados estratégicos en San Luis Potosí, Monterrey, León, Estado de México, Puebla. La realidad es que en el sur sureste de nuestro país sí podemos decir que es un modelo nuevo. Solamente existía el que se encuentra en Chiapa, en Puerto Chiapa, y este que se tramitó durante este periodo de nuestra gobernatura en Chetumal. Perdón, pero me refiero en general a la inversión que ellos están tratando de detonar en el proyecto. No solamente en los recintos fiscalizados, sino también las empresas que estarían tratando de evaluar el producto, transformándolo para poderlo exportar. Es que viene la garantía como funciona en muchas partes del mundo, como funciona en Panamá, República Dominicana, es un modelo que existe en Europa. No es un modelo particular que no se haya probado en nuestro país. Tenemos empresas que se dedican a la industria aeroespacial, aeronáutica, automovilística, tenemos alimentación. O sea, ¿qué es un recinto fiscalizado estratégico? La realidad es solamente es una área que ya está fraccionada, que tiene todos los elementos para desarrollar la industria. En algunos casos ponen algunas naves, pero el concepto es que cada quien renta o compra un predio y va construyendo a las necesidades de uno con los beneficios que ya están. Entonces, si viene la pregunta ¿dónde está el riesgo? El riesgo que no tuviéramos el permiso de los centros fiscalizados estratégicos. ¿Hay confianza de los empresarios para invertir en el proyecto? Esa es mi pregunta. La pregunta es ¿debe de existir una confianza? Por eso es que estamos hablando acerca del proyecto. Porque si no conocemos los empresarios de otros empresarios que conozcan los proyectos ¿cómo vamos a empezar a generar confianza? Y es por eso que hicimos la invitación al licenciado Rafael Marín porque es necesario que otros empresarios conozcan este proyecto, conozcan cómo funciona, cómo opera y la importancia de que participemos de ellos y no otras empresas extranjeras vengan a invertir en unos proyectos que tenemos con herramientas mexicanas y luego los dejamos ir. Compañera de cubrebocas perdón y lo que estaba preguntado también de los giros y de las áreas de oportunidad para los empresarios de Quintana Roo. Bueno, pues estamos abiertos a que cualquier empresario pueda ir a invertir al licenciado que va a haber muchas oportunidades de diversos rubros, de diversas actividades que se pueden llevar a cabo dentro de los parques. Puede llegar un empresario de cualquier parte del país construir una bodega para rentar, ofrecer algunos servicios dentro de estos parques, poner alguna planta de transformación, alguna industria o alguna este... o cualquier otra actividad. El otro beneficio, como yo se lo comentaba, era, como lo comentaba, era de que van a poder venir las mercancías mucho, se abastecen los hoteles. Aquí no se produce nada más que limón, papaya y algunas cosas. todos los productos vienen de fuera. Entonces, con el tren, ya teniendo este servicio, el tren es uno de los más bajos costos de flete que hay. Entonces, se va a integrar todo el sur, va a poder venir el plátano de Chiapas, de Tabasco, y llegar por tren más barato a Quintana Roo que por ruedas, por tráiler, papaya, hay mucha papaya que viene aquí desde Tapachula, pero si tú la traes por tráiler se va a salir más caro que si la traes por tren. Las mercancías que vengan de China al puerto de Salina Cruz, unas se van a ir para Estados Unidos, otras van a agarrar para el centro de la República, otras van a agarrar para el sureste, entonces van a llegar más barato por los fletes. Y muchos beneficios que... O sea, hay beneficios para todo el sur sureste. Este proyecto es precisamente que se considera el detonador del desarrollo del sur sureste y va a generar otras industrias u otras actividades que se pueden desarrollar aquí y que van a tener la facilidad de poder exportar por estos dos puertos que van a tener barcos para ir a todas partes del mundo. Y los giros de las empresas que ya mostraron interés de la gente que hay. Yo creo que vamos con otro medio porque... Mira, hay transformación de minera, hay de cementos, hay de cerveza, hay de... hay de industrias, hay una planta procesadora de mango para darle valor. Allá el mango se tira en el hico, en esta zona del hico, todo un hico tiene mango pero no tiene forma de comercializarlo. Entonces, hay un empresario que va a poner en una planta para conservar el mango y poderlo enviar a cualquier parte del mundo sin que se eche a perder. Gracias. Les tengo una pregunta a los directores en serio, solamente van a ser dos. Uno, dos, al final. No, 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 En este punto, en este punto, en este punto, en este punto que estamos, que el sector empresarial, la mitad tiene confianza y la otra mitad está en la incertidumbre y más que estamos en un punto de ebullición político. usted sería el candidato de unidad que pueda aglutinar todas estas fuerzas tanto empresarial, económico y social de parte de su partido rumbo a las elecciones del dos mil veintidós. Creo que ahí se basa todo. Bueno, yo ya manifesté, no estoy buscando la candidatura, no, yo estoy, la verdad, muy entusiasmado con este proyecto, tengo que terminarlo, es un proyecto muy importante para el país, no nada más para un estado y pues me voy a mantener en mi posición. No se va a inscribir para el próximo próximo. No se va a inscribir. Ni es el tapado, Rafael, porque a ver, por esta reunión con Maribel Villegas, entonces, ¿qué sentido tuvo? Maribel dice, oye, si no es la Valmarin, yo rompo con Morena y tú dijiste también que Maribel, si se va, va a fracturar a Morena. Entonces, ¿a qué bueno llegaron ese día lunes y si el presidente te manda un último mensaje de que tú no vas en la mañanera que yo aquí cambié? Yo me dije a mí mismo, mí mismo, no vuelvas a hablar del proceso electoral en Quintana Roo. Yo les voy a pedir de favor que me disculpen y que me perdonen y no... ¿qué pasó con Maribel? No quiero tocar ese tema porque yo no voy. Pero Maribel estuvo publicando de que tú te reuniste con ella dando a entender que entre ustedes hay una alianza y que o va ella o va tú. Así como que algo irresistible. No, yo no he hecho ninguna alianza. A mí me buscó, platicamos y ahí ya pues... Muchas gracias, amigos de los míos. La última pregunta aquí adelante, por favor. Esa muchacha está más interesada en cortar las preguntas que en la... ¿Qué tal? 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 Como el puti-puti de todos los medios y además de otras organizaciones? Y pues bien conocieron aquí en Cancún, en un mes se conoce más como un ropa. Te mando saludos, Rafa, y adelante con el corredor. Vamos adelante. Siempre he tratado de mantenerme... Miren, yo cuando venía al presidente de los corporadores siempre estuve aquí dirigiendo el movimiento y yo nunca me subía a templete, yo nunca estaba enfrente, yo nunca andaba con él, yo siempre estaba atrás, porque soy así, porque no me ando promoviendo, lo mismo fue lo que hice con el proyecto del corredor, o sea, la gente me reclama que por qué no lo conoce, que por qué no me gusta a mí hablar. Yo lo que quiero es ser efectivo, hacer... A mí me encargaron, hay que remodelar las vías del tren, hay que remodelar los puertos y me aboqué a eso. Ahorita ando en la promoción de la inversión para el corredor. Es un proyecto que la verdad a mí me va a dar mucha promoción el día que yo salga de ahí y que vea que ya están las empresas construyendo y desarrollándose en el mismo del segundo de México. No, voy a morir tranquilo. y esta es tu palabra, aquí también que no va a la candidatura de Morena. Pues es una cosa así terminada esta conferencia de prensa donde acaba de descartar definitivamente Rafael Moriré no va a la candidatura de Morena, es que hay un grupo de morenistas que lo están promoviendo y que están aportando por él, además de que esta reunión, como dice aquí, esta reunión con Maribel dijo que no, pues ahí está.